Bueno, y lo he visto muy serio en defensa, es verdad que hemos incidido en que cuando ya mentalmente no estás preparado para afrontar un partido, pues teníamos que apretar en defensa, si ha sido, hemos recibido solo un gol, que es lo que a nosotros nos ha marcado y no está sin identidad, lo que no pudimos lograr tanto ayer y sobre todo en los cuartos de final, y bueno, el ataque obviamente muy bloqueadas, porque bueno, ya los días pesan y lucha por la séptima plaza es un partido muy complicado, hago varios, obviamente el resultado no ha sido el esperado, ni mucho menos, esperamos estar más cerca de los puestos de arriba, nos hemos preparado muy bien, hemos recibido todas las herramientas para conseguir los objetivos, tenemos un equipo yo creo que muy bueno y valorado por todos los técnicos de aquí y no hemos estado a la altura en ciertos momentos del campeonato, que son los más importantes, bueno, sobre todo a competir y sobre todo a competir en casa, no al equipo, nos hemos pedido a nosotros mismos también saber competir y afrontar un partido de cuartos de final como sea de afrontar, con la misma intensidad y con la misma garra que se empezó los otros partidos, a ver, eso ya es una competición distinta, se van a refrescar estos días, van a analizar, yo creo que han tenido una lección o hemos tenido una lección que nunca olvidaremos y puedo decir varias cosas, una, estas chicas son geniales, no podemos tirar nada en cara de nada de lo que han hecho, todo lo han hecho con el máximo del rigor, con el máximo de profesionalidad, con el máximo de disciplina, se han portado de una manera como digo profesional y bueno, ellas lo van a asumir, van a asumir el próximo reto de esta misma manera, porque no les cabe en la cabeza otra cosa, hemos fallado, hemos fallado en unos minutos claves que no debíamos haber hecho, pero nadie puede dudar de que lo van a intentar no este campeonato próximo, sino en todos los campeonatos que le van a tener a partir de ahora. Bueno, pues, a ver, desde el primer día nos hemos sentido arropados por nuestro público, por toda la gente que ha hecho posible este evento y obviamente por los voluntarios, han estado al lado nuestro, no nos han dejado el... bueno, yo creo que nos hemos considerado equipos hasta profesionales, ¿no? Estamos en etapas de formación, nos hemos considerado equipos profesionales porque el trato ha sido espectacular y la organización ha sido espectacular. Obviamente, claro, cuando ya estás fuera de las medallas, ese resquemón interno pues lo tenemos ahí, ¿no? Pero no tenemos nada, vamos, que reprochar a nadie y al contrario, agradecimiento infinito y eterno hacia todas las personas que han hecho posible que estemos de esta manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!